Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de Valkyrie Protocol Este es otro de las excelentes plataformas, otra de las excelentes plataformas dentro del ecosistema de TerraStation Ya hice un video en el canal mostrando como usarla y a través también de la TerraStation Mobile Poder conectarnos con esta plataforma En el video de hoy quiero mostrarles el whitepaper y mostrarles también Esto se los dejo en el enlace de la descripción del video para que lo revisen Ahí está muy completo todo Mostrarles de qué consiste este protocolo El API que está pagando y lo que se viene Aquí vemos todo lo que está activo, Pylon Protocol está activo Estos son los productos que se vienen, Planeta de la Luna de los Simios Loterra, Pylon Protocol ya está activo Y entonces, dentro de las otras noticias que están también por venir Es Astroport, Loterra y aquí en Valkyrie, el Valkyrie en Paz Y este es el Roadmap que ya están cumpliendo Ellos empezaron en el cuarto Q del año pasado Ya cumplieron prácticamente todo lo que tenían presupuestado para el año pasado En el video de TerraSwap que encuentran en el canal que hice el año pasado está explicado esto Este año están lanzando el Valkyrie Card Está próximo a salir que es para manejar NFTs Es una tarjeta de NFTs que permite adquirir recompensas en Valkyrie por el intercambio compra y venta de estas tarjetas Vienen unos Smart Air Drops dentro de la plataforma Y también tienen una herramienta de análisis de datos Y que también está por lanzarse en este primer Q En el segundo Q del año 2022 Vienen a ser el soporte entre cadenas, entre blockchains A través del IBC de Cosmos El IBC de Cosmos va a permitir una interoperabilidad realmente gigantesca entre cadenas Entonces esto va a estar muy bueno Después del segundo Q del año O sea, después de la mitad del año en adelante Viene toda esta interoperabilidad El poder de compartir Entonces se va a poder ser interoperables con la blockchain de Ethereum, Solana, BitBinance, SmartChains y otras Dentro de las cuales ya está Terra y está Solana Está Cosmos, perdón Estos son algunos de los partners más importantes de este proyecto de Valkyrie Son empresas y corporaciones inversores de mucho protagonismo en el mundo cripto La comunidad global Y aquí ustedes pueden seguir a través de Twitter, Telegram, Medium y Forum Pues toda la información En la parte de aquí arriba encontramos el lanzamiento de los Docks Aquí podemos entrar al Gitbook En el cual está el tutorial, las campañas, explican cómo va a funcionar la gobernanza, el token de Valkyrie Aquí está el supply, el tokenomics, etc. Nos presentan cómo funciona el web app, las campañas, los menús que traen Y entonces pues ya entremos en materia porque la idea no es extendernos en esto Les dejo el enlace para que lo puedan leer con calma Ya entrando aquí en la app Esta es el back office de esta app Aquí tenemos los menús de campañas, Trade, Stake y Gobernanza Y este es para recoger las recompensas en el token de Valkyrie, el token de la plataforma Aquí podemos encontrar dentro del Trade las opciones de hacer intercambios Y hacer swaps también Aquí le podemos poner la tolerancia al tiempo de respuesta de la plataforma Para garantizar que las operaciones no se caigan ni se demoren demasiado El staking está interesante porque si hacemos staking con solo el token de Valkyrie Que es el BKR, este es el token interno de la plataforma En este momento están proveyendo un pago de APR del 74.38% para hacer solo staking del token BKR dentro de la plataforma Aquí yo ya tengo una pequeña recompensa que se puede pedir automáticamente Y se puede poner a que se sume a capital y siga haciendo staking Y podemos armar un pool de liquidez entre el token BKR o el token de Valkyrie contra el USD Que es la stablecoin dentro de Terra Station o la blockchain de Terra Luna Y aquí también podemos, aquí ya tengo en el video anterior les mostraba como hacer esto Con estos dos tokens, o sea con el USD y el BKR Aquí pues básicamente lo que quiero mostrarles es como se reclaman las recompensas Hay que tener un pequeño balance en USD para pagar los fees de la plataforma También como lo veíamos en el menú anterior, en el video anterior Se conecta a través de la Terra Station Mobile para facilitar los procesos de autenticación Entonces aquí ustedes pueden conectarse a su Terra Station Mobile para confirmar la transacción Como lo vemos aquí, ya se está haciendo el proceso de la transacción Voy a mostrarles el visor del celular Denme un momento Aquí ya podemos ver en pantalla la respuesta de la Terra Station Mobile Le damos clic en continuar Y ya quedó completo el reclamo de las recompensas Y aquí también puedo reclamar estas fracciones del token BKR Entonces también aquí dentro de la Terra Station Mobile Quiero mostrarles que podemos aprobar la transacción Coloco mi huella Recuerden que esta parte es la parte de mi celular Esta pantalla que estoy moviendo aquí Es el visor gráfico de mi celular en la pantalla Para que ustedes puedan ver la parte que no se ve De las operaciones que se hacen en la Terra Station Mobile Y así puedan entender mejor Aquí le doy aceptar Y aceptar En este momento quiero sumar más liquidez Quiero incrementar el liquidity pool Y para ello ya previamente aquí en la Terra Station App Convertí algo de luna que tenía a USD y a BKR Aquí lo vemos BKR 175 millones Y en USD tengo 28 dólares Entonces con eso quiero sumarle algo más de liquidez A este proyecto que me parece bastante interesante Y no hay que dejarlo de lado Aquí podemos hacer el staking manual Yo les sugiero usar el automático Para este caso le voy a decir que utilice el total de tokens BKR que tengo Él ya hace el cálculo y me dice que con 22 dólares se cubre Y se balancea el liquidity pool Tenía 28 Entonces perfecto porque dejo algo de USD para el pago de los fees Y esto me permite generar un liquidity pool de BKR versus USD De 63.137 Aquí le digo que acepto En la Terra Station Mobile me está pidiendo que confirme Coloco una huella en el celular Para validar la transacción Se encola y esto no dura más de 10 segundos Se está demorando el proceso 7 segundos se demoró Le doy clic en continuar Y ok en la plataforma Y ya le acabo de sumar esa liquidez al stake Entonces ya aquí ya puedo Validar Cuánto tengo en stake Ya me muestra 75.815 LPs El APR que está pagando en este momento Este liquidity pool es de 97.17 Recuerden que el APR lo puedo convertir en APY Si estoy pendiente de estar reclamando las recompensas Y sumándoselas a capital Añadiendo más liquidez al pool De esa manera pues ustedes pueden ir aplicando el APY En lugar de solo dejar el APR Y pueden ir incrementando este valor BKR en este momento tiene un precio de 13 centavos de dólar Es importante que lo tengan presente Porque sé que este proyecto va a subir bastante Miremoslo aquí en CoinGecko Aquí en CoinGecko ustedes pueden ver El estado de este token De este asset ¿Qué pasó? Ya Entonces aquí colocamos BKR Valquiria Protocol Entonces ya vemos como Está empezando a consolidarse Es un token muy nuevo No tiene más de 6 meses Y Ha subido Un 13% En los últimos 5 días Por eso Hice este video con premura Para que lo puedan identificar Aquí está la página principal La página de documentos El canal en Medium Las redes sociales de Twitter y Telegram Y el foro Y el Gitbook Para que lo puedan ver GitHub también Para el tema de Código fuente Pero Gitbook Para los documentos Entonces de esta manera También les dejo El White Paper Para que ustedes tengan acceso A toda la información Aquí lo pueden ver En detalle Les dejo La página web Del Valkiria Protocol Y les dejo El Gitbook Donde tienen toda la información De cómo se utiliza la plataforma Cómo son las campañas En qué consiste el token La gobernanza Cómo entran en la En la app Vía web Y cómo utilizan los menús Aquí está bien explicado Cómo funciona El stake Cómo se arman los liquidity pools Etcétera Entonces ya entrando aquí En gobernanza Ustedes también pueden hacer Crear encuestas Y por esas encuestas Pueden recibir recompensas En el token BKR Entonces Para que ustedes tengan Presente que aquí Hay varias personas Ya haciendo encuestas Y dependiendo Del número de votos Y respuestas A esas encuestas Pues reciben recompensas En BKR ¿Qué más se encuentra acá? Podemos hacer stake De solo BKR ¿Sí? Como lo estoy haciendo yo acá Creo que ya no me quedó saldo Para sumarle algo más No, ya quedó muy poco Yo lo que quiero hacer Es ir cosechando Con el liquidity pool Que arme acá Voy a ir cosechando BKR Y en el momento en que Perdón Voy a ir cultivando BKR Y en el momento en que lo coseche Lo pongo aquí En este stake Que está pagando 74.38% Entonces Pues lo interesante De esta forma De ponerlo a trabajar Es como Si tuviéramos una farm Donde estamos poniendo Trabajar nuestros UST Para cosechar BKR Y los BKR Que cosechamos Los ponemos acá Para que sigan Haciendo stake Estos tokens Yo los quiero Holdear A largo plazo Entonces Entre más unidades Pueda cosechar Mucho mejor En este momento Está un precio Realmente irrisorio Pero en un año Ustedes se van a dar cuenta A cómo está Entonces por eso Me interesa Generar Estos pools De liquidez Para cosechar Valkirias Y estas Valkirias Ponerlas aquí En stake Para que sigan Reproduciéndose A sí mismas Y de esa manera Pues tengo Una especie De granja En la cual Cultivo Las criptos De mi interés Y las pongo A trabajar Y a que sigan Creciendo por ellas mismas Aquí están Los airdrops Que puedo Reclamar De esta manera De esta manera Aquí en En la Terra Station Mobile Simplemente Me Autorizo El cobro De esos airdrops Son varios Voy a mostrarles Solo un par Y ya el resto Los hago por fuera El video Pero este protocolo Lo había mencionado Ya en un video Está genial Está dentro Del ecosistema De Terra Station Mobile Y de Terra Luna Entonces aquí Puedo reclamar Miren todos Los Valkirias Y las fracciones De Valkirias Que tengo para reclamar Por eso es interesante Que ustedes Vayan participando De estos airdrops Solo por tener ya Sus liquidity pools Y sus stakes Dentro de esta plataforma Aparte de que Nos están pagando El APR Por el liquidity pool Por el stake Estamos recibiendo También por la gobernanza Y estamos recibiendo Los airdrops Para ir cosechando Aún más Tokens BKR No me quiero extender Esto es un video Muy parecido Al anterior Al de Al de Al que vimos En la entrega pasada Sobre Sobre Vires Vires Finance La mecánica Es muy parecida Entonces Todo lo hacemos A través de la Terra Station Mobile Ahí nos podemos conectar Y de esta manera Pues lo hacemos No de seguro Sin tener que utilizar Plugins Ni acceso a otras Billeteras Sino lo hacemos Directo Con nuestra propia Terra Station Mobile De una manera Muy segura Nada Esto es todo Esto es todo lo que Quería mostrarles En este video Quiero invitarlos A que revisen Muy bien Las campañas Que se vienen Todo lo que está Por venir Stader Es un proyecto Excelente Fanfuri Y Terra War Estos cinco Prácticamente son Realmente proyectos Muy buenos Que van a saltar Y van a ser protagonistas En este 2022 Dentro de todo el ecosistema De Terra Luna Los invito a que le Saquen la lupa Y lo revisen a fondo Porque sé que van a ser Proyectos ganadores Y la idea es que Pues hagan sus propios Análisis Sus propias investigaciones Y determinen Si entran o no En estos proyectos Que están por salir Y que están Muy próximos A ser lanzados A todos ustedes Gracias por su atención Nos vemos en la siguiente Entrega Un feliz día Para todos